Si te sientes muy cansado Y tu cruz es muy pesada Piensas que ya no puedes Proseguir tu jornada Eleva tu mirada al cielo Y pide fuerzas a Jesús Él murió en una cruz Para darnos vida y luz Él te puede ayudar Jesús pasa por aquí Trae en sus manos bendición Si tú quieres recibir Abre hoy tu corazón Sentirás su gran amor El cielo se está abriendo Y el fuego descendiendo Es la gloria del Señor Renovando la unción Para hacerte un vencedor Aleluya Aleluya Si hoy tú estás en tristezas Problemas o aflicciones Piensa que en esta iglesia Está el Consolador Y si cayeras en flaquezas Solo Él puede dar firmeza El Señor es poderoso Él es fiel y victorioso Y te quiere ayudar Jesús pasa por aquí Jesús pasa por aquí Trae en sus manos bendición Si tú quieres recibir Abre hoy tu corazón Sentirás su gran amor El cielo se está abriendo Y el fuego descendiendo Es la gloria del Señor Renovando la unción Para hacerte un vencedor Jesús pasa por aquí Trae en sus manos bendición Si tú quieres recibir Abre hoy tu corazón Sentirás su gran amor El cielo se está abriendo El cielo se está abriendo Y el fuego descendiendo Es la gloria del Señor Renovando la unción Para hacerte un vencedor En sus manos bendición Jesús pasa por aquí Rey